El Museo Nacional del Virreinato inaugurará el próximo 23 de abril un conjunto escultórico dedicado a Santiago, el apóstol mayor. Bajo el título Santiago, un caballero con alma de maíz, la exposición reúne siete piezas entre escultura y pintura que forman parte de la colección del recinto. La colectiva incluye una escultura de Santiago y su caballo con un peso de 55 kilos, la cual fue sometida a un proceso de restauración durante tres años, así como un video de animación, en el que se explica paso a paso el proceso de intervención del caballo y el jinete. La pieza estuvo aquí exhibida, ingresó a la colección del Museo en 1971, sin embargo mucho tiempo la dejamos de ver y la dejamos de ver justamente porque estaba en este proceso de exploración, de reintegración de materiales ligeros, justamente para garantizar su preservación y para que la volvamos a exhibir al público. Hay video, es muy interesante porque se desarrolló durante un proceso de tres años, ya lo comentaban los restauradores, no filmaciones, por supuesto que se grabó y tal, pero editar lo que pasa a lo largo de tres años cuando no hay la intención clara de exponer a mediano plazo, bueno pues es difícil, entonces recurrimos a una animación, se hizo una animación en donde se explicó perfectamente paso a paso el proceso de intervención de la pieza desde el día uno. Entre las obras destacan dos óleos en tela del siglo XVIII, Santiago Apóstol, plasmado por Juan de Mora y Santiago Matamoros de autor anónimo. Santiago, un caballero con alma de maíz, permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio y se acompaña de una publicación en español e ilustrada con imágenes de las obras expuestas con textos de los especialistas Alejandra Cortés, Xochipilli Rosel, Ramón Avendaño y Belén Medina.